Estoy por romper el récord que Domín puso justo en este camino. Y seré el siguiente gran piloto. Eso me suena. Nací para ganar, soy un toretto. Iré al grano. Necesito pilotos que se infiltren en una organización criminal llamada Shifter. ¿Lo que ustedes quieren es que seamos pilotos espías? ¡Eso! ¿Tiene lo necesario para estar con Shifter? Sí, pues lo averiguaremos. ¿Están preparados? Nacimos listos. Vamos, toretto, veamos qué tienes. Este es mi tipo de cadera. Equipo, ¿me pusieron paracaídas? No, pero puse calzoncillos de repuesto. ¡Mira qué lindos autos! Estás en problemas. Hazlo en grande o no lo hagas. Espía al volante. Al límite viviré. No hagas eso. ¡Eso es nuestra familia!